Música Se dice que en el año 1871 sucedió un hecho misterioso que conmovió la tranquila ciudad de Montevideo. Primero desapareció una dama de la alta sociedad y luego su esposo. En esta casona vivía un matrimonio, Merceditas Aguirre y el doctor Arenas, un abogado muy conocido en la época. Merceditas era 20 años menor que su esposo y una mujer muy hermosa, la cual aún seguía siendo pretendida por varios hombres de su círculo social, hecho que causaba un creciente recelo en su esposo. Cierto día, Merceditas desapareció. Su familia intrigada preguntaron al doctor Arenas qué pasaba con Merceditas que ya no la veían, pero él contestó que había viajado a Europa para terminar sus estudios. La familia no se conformó con la respuesta, ya que era inusual para la época que una dama se fuese sola al extranjero a estudiar, y menos si era una mujer casada, y más aún sin despedirse. Así que comenzaron a investigar, pero sin éxito, ya que en esos días fue el doctor Arenas quien desapareció sin dejar huellas. Pasaron los años, los sirvientes fueron muriendo de a poco y la casona quedó vacía. Cuando los sucesores tomaron la posesión de la casa, empezaron a notar sucesos extraños, gritos, ruidos de metales y hasta gritos en la noche. Pero lo peor de todo estaba por llegar. Los nuevos dueños iniciaron las reformas de la mansión, y cuando los obreros demolieron una pared para ampliar la biblioteca, hallaron algo espeluznante. Se encontraron con el cadáver de una mujer momificada, y con el cuello cercenado macabramente. Sin dudas, estaban ante el cadáver de Merceditas. Luego de eso, la casa fue cerrada y abandonada, y empezó a dar ruirse hasta llegar al estado en que se encuentra hoy. Los vecinos siguen asegurando sentir ruidos y gritos sobrenaturales en las noches. Nunca más se supo sobre el paradero del doctor Arenas. Se dice que escapó a España, y allí se sucedieron varios asesinatos con el mismo patrón, y que nunca fueron resueltos. Se presume que él fue el culpable de esos crímenes, y de la muerte de Merceditas. La muerte de Merceditas La muerte de Merceditas